Sí, la situación de Mocoretá, ante los 8 casos confirmados, y teniendo en consideración que muchos de los trabajadores cosecheros son de acá de la región, estamos ante la situación de poder garantizar una situación de higiene y seguridad laboral a los trabajadores a fin de que ellos estén protegidos. Pero si bien a partir de la fecha de ayer, hemos entendido a través de la Intendencia de Mocoretá que ha cerrado todo su ente de producción, por lo cual va a afectar el ingreso de los trabajadores cosecheros a la localidad. A ver, para entender un poco, ¿hay cosecheros de Concordia que van transportados en colectivos a ese lugar? Claro, nosotros tenemos a los cosecheros que están en plena vigencia de su temporada, algunos son de la localidad de Concordia, Villa del Rosario, Chajarí, Federación, que van y trabajan en los campos allá de Mocoretá. ¿Cuándo dejaron de hacerlo? ¿Desde cuándo no se pueden transportar hasta allá? A partir del día domingo, en realidad y al sábado que se descubrió la situación, ayer se confirmó la situación de dos personas que tenían el virus, ahora hay ocho en total después del domingo, y hoy empezó a cerrarse todo lo que es el ingreso y egreso de personas de allá de Mocoretá. ¿Teniendo en cuenta que se detecta pasado 15 días o en ese marco, hay que pedirle a los cosecheros que le prestan atención a su estado de salud? Sería bueno que estén en su estado de salud, teniendo en consideración esta situación, siempre y cuando hayan tenido contacto estrecho y no vincular a una generalización, ni a un miedo público a la situación, pero es mejor cuidarse y estar en consonancia con todo lo que dicta la Comisión de la Salud de la provincia. Los reclamos laborales continúan, la mayoría de sus casos son por la cuestión salarial, algunas empresas no han podido hacer obligación de su pago de salario a los trabajadores, entonces hemos tenido un montón de reclamos ante esta situación y estamos trabajando a ver de qué manera conciliar la relación laboral nuevamente y bueno, utilizando los medios de Nación a través de los programas de recuperación de empresas y programas de asistencia al trabajo. ¿Esto lo proponen ustedes en las mediaciones? Es propuesto en las mediaciones, es propuesto con todos los empresarios que vienen y se dirigen a la Secretaría de Trabajo y bueno, después nos ponemos a trabajar en forma conjunta con la consonancia que tenemos con Nación y la Municipalidad también para que la producción no se caiga en la ciudad de Concordia. ¿Hay sectores que no se vieron afectados por la pandemia porque pudieron seguir vendiendo, en algunos casos han vendido mucho más de lo habitual, digamos, y que han recurrido a alguna herramienta del Estado como para poder sacar un poco de ventaja? Si bien se ha detectado situación de sectores que han sido beneficiados, bien, beneficiados por esta pandemia y que sí han solicitado al gobierno el programa de asistencia al empleo. ¿Cómo hacen ahí ustedes? Nosotros en realidad la consonancia que tenemos es simplemente asistir al empresario y derivar todo el acuestionamiento al Ministerio de Trabajo de Nación.